Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo información sobre el arribo de los veleros al puerto de Veracruz en el Festival Internacional de Velas 2022 que inició en Río de Janeiro, Brasil. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y toques la campanita para que te lleguen mis videos en cuanto los suba. Te agradezco tu atención.